Estamos aquí en Albaida la Jarafe, donde tenemos unas vistas magníficas con la planta Solucar aquí a las espaldas, la mayor planta de energía solar de Europa, pero no podemos decir que la ciudadanía se beneficie de estas nuevas fuentes de energía. Pues somos siete, yo, mi marido y los niños. Son cinco niños. Sí, ahora tengo mi madre que está enferma y nos la compartimos mi hermano y yo un mes cada uno. Entonces seríamos ocho. Para una familia normal, una familia trabajadora, puede suponerle el gasto de la energía eléctrica, de la luz, puede suponerle prácticamente un 30% al menos de su presupuesto. Y cuando hablo de su consumo, podemos decir que es un consumo muy eficiente, en el sentido de que tratan de que sea el mínimo necesario y por lo tanto sin derroche. ¿Y esto a qué se debe? Fundamentalmente a que ese precio que pagamos por la energía es muy alto y el cual se debe a su vez porque tenemos un alto porcentaje dentro de esa factura eléctrica que depende de impuestos y tasaciones que los gobiernos, de forma fija y de forma no progresiva, sino regresiva, a toda la ciudadanía por igual le graban. Para nosotros la electricidad es un bien imprescindible. Hoy día, en todas las épocas del año, aquí nos hemos encontrado con que familias que le ayudamos en alimento no pueden enchufar el frigorífico porque se les estropea. O niños que tienen que estudiar, se tienen que ir a la biblioteca hasta la hora que abre, pero porque en su casa no encienden la luz porque la factura de luz no la pueden pagar o están con aviso de corte. En verano, eso es cuarenta y tanto, cuarenta y seis por lo menos. Sí, hace mucho calor. Pues nada, un ventilador es lo que tenemos en casa. Y con eso nos apañamos aquí todos en el comedor y cerramos todo y aquí estamos. Ya cuando se va un poquito el sol y empezamos a abrir para que corra aire y poco más. Y en invierno, pues lo mismo, con una calefacción para toda la casa. Hombre, sí que hace frío porque son casi tres plantas y entonces no llega, no se mantiene caliente toda la casa. Luego también hay muchas puertas y pasamos frío. Para el agua, por ejemplo, y para la luz, hay distintos programas que se pueden solicitar ayuda, como el programa de suministros vitales y prestaciones de urgencias dociales subvencionados por la Junta de Andalucía, que los ayuntamientos lo pueden solicitar. Y también Albaida, por ejemplo, de la Jarafe, tiene un programa propio de fondos municipales. Si hay alguna factura que no puede pagar una familia, lo reclama a servicios sociales, le hace un estudio y si verdaderamente reúne lo que son las condiciones, envían este documento a la empresa pública, a la Jarafeza, y hecha, le estime de pagar la factura. Las empresas privadas de Sevillana, esto no sucede, no hay comunicación ninguna con ellos. La prioridad ahí es, pagan la factura y si hay algún tipo de incidencia puedes reclamarlo, pero si no pagas la factura, automáticamente te provocan el corte. Desde la Unión Europea lo primero que tenemos que hacer es considerar la energía como un bien social y tenemos que garantizar el derecho de la ciudadanía a que pueda acceder a la misma. Por supuesto, no podemos permitir, y lo tenemos que decir desde Europa y legislarlo desde Europa, no se puede permitir el desenganche automático de las familias por impago en la factura de la luz. Hay que darle otras alternativas. Las pautas necesarias para que el autoconsumo, la autogeneración, la democratización de la energía, es decir, que toda la ciudadanía pueda acceder claramente a la energía solar y a las fuentes de energía renovables, sea un derecho y no sea un capricho de un gobierno en función de unos intereses de las propias industrias eléctricas. El día de los niños, lo que es el comer, su ropa, que no le falte de nada, pagar a la casa también, lo principal es lo primero que hago. Puedo dejar facturas de agua a luz, pero la casa es lo primero que suelo pagar y eso y el tener los ayufias.